Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En BizSoccer Betis tuvimos la oportunidad de charlar con Hassan Diao, uno de los canteranos más importantes de este siglo XXI en el Real Betis. No lo digo yo, lo dicen los números. Una irrupción completamente inesperada y un chico que está marcando la diferencia en la élite. En esta charla, la tenéis escrita en la web de BizSoccer en la descripción, tratamos todos los temas sobre su infancia, cómo ha conseguido llegar al Betis, cómo ha vivido estas últimas semanas, qué futbolistas le ha sorprendido más, su futuro en el club beriblanco y mucho más. Os dejo con la entrevista. ¡Comenzamos! ¿Qué tal te encuentras? Físicamente, viaje largo, muchos partidos antes del parón. ¿Qué tal? Bueno, primero muy contento, sí que un poquito cansa por ahora la acumulación de partidos, viajar con la selección, pero para mí eso es un orgullo. Al final sí tienes que hacer todas estas cosas porque lo estás haciendo bien. Por mí que esto siga siendo así. ¿Te notas mucho la diferencia de jugar cada semana con el filial? Ahora Europa League, Liga, Viaje, la Sub-21, ¿se nota mucho físicamente? Bueno, físicamente y técnicamente. Al final se nota mucho el cambio de competir con el filial, algo en el primer equipo, en primera división. Sí que es cierto que yo estoy intentando adaptarme como puedo, con la ayuda de mis compañeros y así es muchísimo más fácil. Quiero que empecemos por el principio, por tu infancia. Quiero que nos cuentes un poco tu historia desde el principio hasta llegar a España, equipos en Badajoz, Cádiz. ¿Qué recuerdas de tu infancia? Cuéntanos un poco tu historia. Bueno, sobre todo eso. Desde pequeño, tanto a mis hermanos como a mí, el fútbol nos encantaba. Era lo que hacíamos todo el día. Íbamos al colegio, en el colegio jugábamos al fútbol, íbamos a entrenar, jugábamos al fútbol. Cuando volvíamos de entrenamiento, seguíamos jugando al fútbol. Era lo que nos apasionaba y veníamos persiguiendo este sueño desde pequeño. Bueno, sí, mi camino fue así. Empecé allí en Badajoz con mis padres. Primero en el Club Deportivo Badajoz, luego en el Flecha Negra. Estuve allí en los dos clubes 10 años, 12. Y ya luego vine aquí a Andalucía. Estuve un año en el Cádiz Club de Fútbol. Y ya el año siguiente firmé aquí con el Betis y ya estaba semis de la temporada aquí. Supongo que he agradecido con tu familia por facilitarte mucho el camino a lo futbolístico, ¿no? Sí, la verdad que estoy aquí principalmente gracias a ellos. Siempre han estado al lado mía, me han apoyado muchísimo. Y esto es gracias a ellos. Al final quiero compartirlo con ellos, vivirlo con ellos y disfrutarlo todos juntos. Has hablado de tus hermanos. Dicen por ahí que Omar, el de 9 años, es mejor que tú. ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí, sí. Para mí, tanto para mí como para mi familia, es el mejor. El que va a ser el mejor a punta manera. Y bueno, a ver, habrá que... Te lo pones al al Betis, ¿no? Ojalá, ojalá, sí. Sí, 100% tiene que venir aquí también. ¿Cuáles son los primeros cambios que has notado en tu día a día? Porque imagino que una semana en el filial, a la siguiente, debutar y demás, y debe ser una vorágine muy diferente, sobre todo en tu día a día, ¿no? Bueno, al final intento darle naturalidad, pero sí, sí que tiene un cambio. Luego, cuando vas por la calle o algo, siempre a lo mejor hay alguien que te para o, por ejemplo, yo que estoy yendo a la universidad, también hasta algún maestro o algo que te reconoce, pero sí. ¿Qué estás estudiando? Yo, magisterio. Además, estás ahora en primer curso, ¿no? Sí. Claro, es que te saco tres años y se me hace difícil. Bueno, la cantera, ¿no? Aquí en el Betis está haciendo un gran trabajo, están saliendo muchos chicos como tú. ¿Qué valoración? ¿Desde dentro cómo se vive ese trabajo que está haciendo el club con la cantera? Vamos, los chicos de cantera estamos todos muy ilusionados. Al final, el sueño de todos los jugadores puede debutar en el Villamarín. Y yo creo que se está haciendo bien, se está mejorando. Ahora con la nueva ciudad deportiva va a ir incluso a más. Y bueno, yo creo que todos los jugadores están ilusionados y van a pelear por ellos. Empezaste de central, luego pasaste a jugar de interior, medio centro. Aquí creo que incluso en el Betis empezaste jugando en el centro del campo. Luego pasaste un poco a delantero y a la izquierda. Ahora en la élite por la derecha. ¿Cómo se afronta esa polivalencia? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué eres caído dando pasitos hacia delante? Bueno, sí, sí que de central fue más en mi inicio en fútbol 5, fútbol 7. Que ahí también por mi físico me permitía hacer esfuerzo tanto arriba como abajo. Ya en fútbol 11 sí que empecé a jugar en el medio campo, tanto de 8 sobre todo. Y en mi llegada aquí al Betis empecé medio centro, pero con Aitor Martínez me adelantó y estuve participando con él, tanto de delantero como en banda izquierda. Bueno, esco del míster, ¿eh? Para irte cambiando de posición. Llega tu debut, o mejor dicho, te vas amoldando al primer equipo. ¿Cómo vives esa llamada y cómo se nota ese salto, insisto, del filial al primer equipo, al principio solo con entrenamientos? Pues la verdad que las primeras veces no me lo creía, de entrenar con el juvenil al primer equipo, que me acuerdo que fue mi primer entrenamiento con ellos, y bueno, al final lo notas mucho. El ritmo que llevan aquí los jugadores porque son jugadores de primer nivel, pero bueno, yo al final lo que llevo soñando desde pequeño, llevo haciéndome una idea de ellos desde muy chico y nada, aprender de ellos, disfrutar y seguir trabajando. ¿Qué diferencias hay entre un vestuario, ya no solo de segunda red, sino un vestuario de un filial, que sois todos chicos de la misma edad, a uno de primera división, con tipos de 38, de 40, con el míster, con Manuel, ¿qué diferencias se palpan? Al final conmigo tampoco hay mucha diferencia porque tanto en el filial también era de los más jóvenes y siempre pues trataba de escuchar a los más grandes, y ahora en el primer equipo pues igual, sí que es cierto que aquí tienen más experiencias, han vivido más cosas y saben mucho más, y yo lo que intento es escucharlos y aprender de ellos. Pasan los entrenamientos, creo que en mayo, la temporada pasada empezaste a entrenar, llega aquí ahora Glasgow, debutas y a la semana siguiente titular en Granada, ya palabras mayores y los números son espectaculares, son récords históricos aquí en el club. ¿Cómo te avisan de que vas a ser titular, cómo vives esas horas previas y qué te transmite el vestuario y el míster? La verdad que no me lo esperaba el inicio en Granada, entrené los dos o tres días anteriores, y nada, estamos entrenando y me dijo eso el míster, que iba a partir de titular, no me lo creía, o sea, para mí fue una sorpresa y bueno, los compañeros, tanto el cuerpo técnico me ayudaron, me arroparon mucho, gracias a ellos fue más fácil y bueno, al final ayer partido en Granada, por suerte pude meter el gol, que también me hizo darme confianza y así seguir los demás partidos. Al principio, primeras palabras de Pellegrini que vas a jugar de inicio, ¿hay más miedo que ilusión o más ilusión que miedo? Bueno, la ilusión estaba desde el principio porque estaba a punto de cumplir el sueño que ya va desde pequeño, pero sí que es cierto que había, más que miedo, había nervios, nervios por el primer partido, por hacerlo bien y bueno, al final lo que te he dicho, gracias tanto al cuerpo técnico y a los jugadores que me ayudaron mucho a controlar el momento, pudo ir bien. ¿Qué palabras recuerdas de compañeros o del entrenador antes del partido, en el túnel de vestuarios de los Cármenes, que se te viene a la cabeza? Me daban consejos que tuviese tranquilidad, sobre todo que fuese yo mismo, que jugase como lo hacía con el filial, que por eso estaba ahí y que no tuviese miedo a fallar y que lo intentara. Aquel día estuvo muy bien, el de Granada, debut espectacular, pero le había que darle también continuidad a este buen nivel. Llega el partido de la semana siguiente, marca un gol ante el Valencia, más tarde Esparta de Praga y de repente la bomba explosiona. Desde Asandiao empiezas a copar portadas, supongo que el móvil repleto de mensajes. ¿Cómo intenta un chico de 18 años afrontar esta situación, que es muy buena pero también debe ser compleja? Sí, muy contento porque, lo que te he dicho antes, era mi sueño, pero al final nunca sabes si va a suceder y si va a suceder también a esta edad tan temprana y bueno, lo que te he dicho antes. Intento darle naturalidad, sí que es cierto que es difícil tanto para mí como para mi entorno, pero bueno, creo que lo estamos haciendo bien, queremos seguir enfocados sin perder la cabeza y bueno, seguir poco a poco así, que las cosas llegan. Pelegrini dijo justo aquí en esta rueda de prensa, que en esta sala de prensa, que lo difícil era intentar transmitirte que marcar tres goles en la élite de momento no es nada. Eso, ¿a ti cómo notas que te lo quieren transmitir el cuerpo técnico, los compañeros y el míster? Que calma en los pies y seguir con la ilusión, pero tranquilidad. ¿Cómo se nota que te lo quieren transmitir? Sí, es cierto, porque es lo que te tienen que decir, hay que tener tranquilidad en estos momentos. Al final sí que es verdad que he empezado bien, pero lo importante al final es mantenerme, seguir así, darle continuidad, porque si puedes empezar bien, pero si no le das continuidad, al final vuelves abajo y entonces no sirve para mucho lo que hiciste. Entonces hay que mantenerse, seguir trabajando así, darle continuidad y darle naturalidad. Estás a un gran nivel, no nos vamos a engañar, estás marcando incluso diferencias en la élite, pero después de unos tres, cuatro o cinco partidos a primer nivel, ¿qué principales carencias o qué puntos débiles crees tú que todavía puedes mejorar ampliamente? Bueno, yo creo que todavía tengo muchísimo más rende mejora, tanto me lo comenta el míster como los compañeros a la hora de tomar decisiones, tanto en ataque como en defensa ayudar. Generar más cosas en ataque, no solo con balón, también sin balón, tirar desmarques, derrubturas, no solo eso y bueno, intento lo que te he dicho, en los entrenamientos de llevar a cabo los consejos que me da el míster, que si los hago ahí, pues en el partido será más fácil. Y en el fútbol de élite, antes has comentado que el ritmo se nota mucho, eso es inevitable, pero hay algunos aspectos más que cuando tú has jugado has dicho, esto es difícil y hay que estar a la altura. Sí, también la técnica que tienen, al final no, cómo juegas, no solo en segunda red, tanto en primera red, segunda red, todas las categorías, en primera lo notas muchísimo más, a cualquier jugador que te enfrentas está preparadísimo y tienes que darlo todo para poder enfrentarlo, si no, no te vale. Ya no son solo goles, sino también ovaciones en el Villamarín, primero con el Valencia, Esparta de Praga, uno, aparte de escuchar el primero lino en primera persona, sale sustituido en el 70, 80 de un partido, suena tu nombre, miras hacia arriba y todo el mundo loco con Asandio y coreando tu nombre, ¿qué se siente? La verdad que es algo que impacta, ya me impacta viéndolo desde la grada siempre los partidos y vivirlo desde dentro, escucharlo tanto como cantan el himno, que griten tu nombre, la verdad que es un orgullo tanto para mi familia como para mí, la verdad que no me lo creía, estaba muy contento y bueno, es algo también con lo que estaba soñando muchísimo tiempo y tuve la suerte de poder cumplirlo. ¿Qué es el Betis para Asandiao? Pues la verdad que es mi casa, me siento como en casa, estoy muy contento aquí, me lo han dado todo y yo lo único que quiero es devolvérselo. Tenemos que hablar también, yo sé que a los futbolistas nos gusta, pero estamos en la obligación, tema renovación este verano, cláusula de 30 millones, hubo posibilidad de salir, tenías claro que ibas a renovar, ¿cómo fue ese verano? Bueno, al final a mí todavía me quedaba un año de contrato, si no hubiese renovado igualmente este año estaría aquí, pero lo que dije, tanto mi familia como yo estamos muy contentos aquí, nuestra idea era seguir aquí, la del club también y pudo darse, estamos muy contentos de ellos, no podemos estarlo más, hemos demostrado tanto el club como nosotros con nuestra parte que era lo mejor que podíamos hacer y a seguir trabajando de la mano. ¿Hasta cuándo te ves vistiendo la veriblanca en el Villamarín? Ojalá que, vamos, toda mi vida, pero al final nunca se sabe, ahora mismo tengo un contrato hasta el 27 y bueno, darlo todo hasta el 27 y si se puede seguir ampliando a más, pues muchísimo mejor. Precisamente vienes de la Sub-21 un compañero, Gabri Beiga, que en unas circunstancias similares, no a las tuyas, explotar con mucha edad, con poca edad mejor dicho, decidió irse a Arabia Saudí. ¿Tú qué opinas sobre el tema y si te lo plantearías? Si crees que puede ser un destino que quizás sobre todo, desde el punto de vista económico, siendo honestos, es una buena solución para cualquier persona. Al final es una decisión difícil, yo creo que tienes que hablarla tanto con tu entorno, con el club de procedencia y cada jugador tiene una decisión, puede ser mejor o peor. Para Gabri, que estuvo allí conmigo a la Sub-21, también se estuvo hablando, que lo veía con buenos ojos y yo no lo veo mal, yo creo que está bien, es una buena decisión tomada por él y si él lo piensa así, su entorno lo piensa así, no está nada mal. Pero tú mejor en el Betis, ¿no? Yo me quedo aquí, estoy muy contento. ¿Un ídolo? Messi. ¿Un ejemplo a seguir dentro de este vestuario? Isco. ¿El jugador que más te ha sorprendido, primero entrenando con él? Isco. ¿Y jugando contra él? Del... Te diré, del Valencia, Javier. ¿Tu mejor amigo dentro del vestuario? De los que suben del filial y si no, Marroca. Marroca. ¿Los próximos canteranos en debutar con el primer equipo serán? Yo creo que todos tienen posibilidades, también depende de lo que vaya surgiendo en el equipo, si hay bajas o no, creo que todos están preparados. En el filial, el cuerpo técnico está haciendo un gran trabajo para prepararlos a todos, pero bueno, todos conocemos tanto a Dani Pérez, Mendy también estará entrando a entrenarlo, está haciendo muy bien también. Bissus, Enrique, al final todo tiene posibilidades, Ángel Ortiz también. Yo creo que todo tiempo... No te quieres dejar ninguno, ¿eh? No. ¿Jugar en el Villamarín es...? Increíble. ¿Halan o Mbappé? Halan. Y la última, ya me la respondió antes, Ronaldo o Messi. Messi. Y para finalizar un poco del partido con el Getafe, ¿qué le falta todavía al equipo? Sobre todo a nivel ofensivo, tu ilusión le vino muy bien, es verdad, al equipo de Pellegrini, pero ¿qué le está faltando todavía para cargurar un poquito más? Bueno, yo creo que lo estamos haciendo bien, sí que es cierto que a lo mejor en algunos tramos del partido nos falta esa frescura y la toma de decisiones en el último cuarto del campo, pero yo creo que antes de llegar allí lo estamos haciendo bien, solo nos falta esa última toma de decisión, pero yo creo que poco a poco llegará, entrarán los goles y el equipo lo está haciendo bien por ahora. Perfecto, pues listo. Un placer. El mío.